Y una grave contaminación se presenta en las 6.000 hectáreas de la Ciénaga Salla en Pelaya, en Cesar. La personería denunció la afectación que al caño le están entreando las aguas residuales de varias poblaciones. Álvaro Bolora, los amplié. Esta información, Álvaro, adelante. Hola, buenas tardes. Mire, la preocupación que tiene la comunidad del corregimiento de San Bernardo, en el municipio de Pelaya, en el departamento de Cesar, es que todas las aguas negras del alcantarillado son vertidas al caño Las Damas y éste a su vez las riega en toda la Ciénaga Salla donde capturan el pescado, que no solamente lo consumen los pescadores, sino que es vendido a toda la población. Sin ningún control, agua contaminada cae al caño Las Damas y éste las conduce a la Ciénaga Salla en Pelaya, Cesar. La personería denunció el grave daño ambiental y la afectación en plantas y animales. Las aguas hervidas del municipio, pues, de alguna manera están siendo vertidas, o están cayendo por alguna filtración a la Ciénaga del Salla. Todas esas aguas contaminan el pescado y eso, y pues, como lógicamente los pescadores, pues, no consumen el pescado ellos mismos y nunca lo venden a una comunidad. Aunque no ha sido declarada la emergencia sanitaria, son muchas las familias afectadas porque la contaminación avanza hacia cuatro corregimientos donde sus pobladores viven de la pesca artesanal. Es necesario exigirle a la empresa que preste el servicio de acueducto y alcantarillado en el municipio de Pelaya. Lo que podría empeorar la situación es que el pescado de esta ciénaga contaminada está siendo vendido sin ninguna restricción en el sur del Cesar. No, 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 no.